Llevamos varios días escuchando estos encuentros de Dios con Abraham. Mirad, Abraham es el padre de la fe. Y Abraham es el padre de la fe porque ha vivido una experiencia personal con Dios. Estamos al inicio de la revelación del proceso por el que Dios va a darse a conocer a la humanidad. Va a elegir a un pueblo que sea la prefiguración de la Iglesia, al que luego le prometerá el Mesías. Dios en Abraham está preparando ya el camino para que llegue Jesús. En la manera en que los hombres de este momento de la historia de la humanidad podían entenderlo. Abraham era nómada. Iba cambiando de lugar. Y tiene dos anhelos en su corazón. Poseer una tierra. Y tener descendencia. Si os fijáis, en estas conversaciones entre Abraham y Dios, nunca se habla de la vida eterna. Nunca se habla de una vida después de la muerte. Todavía la humanidad no está preparada para comprender la grandeza de las promesas de Dios. Pero sí para comprender otro tipo de promesas de manera que poco a poco pueda ir conociendo la bondad, el amor y el poder de Dios. Y este Dios se revela como un Dios de las promesas y un Dios que cumple sus promesas. El Señor le promete una tierra que le concederá. Él quería una tierra donde ser enterrado. Que es una manera de poder ser recordado en un lugar fijo después de la muerte. De no quedarte en un lugar cualquiera, en un lugar al azar, donde has caído, sino en un lugar donde sea un signo de memoria. Y en un lugar que puedas dejar a tus descendientes. Perdonad. Pero hemos empezado la temporada de los aires acondicionados. Y mi garganta no lo soporta. Y en segundo lugar, la promesa de una descendencia. Que es la manera de seguir vivo después de la muerte a través de aquellos que son sangre de tu sangre. Fijaros, Abraham recibe esta promesa con Dios. Dios hace una alianza con él que la escuchábamos hace dos días. La alianza la hace de la siguiente manera. Le dice, mata estos animales, pártelos por la mitad. Y entonces será un contrato. Es la manera de hacer contratos entre las personas. Oye, si tú y yo comemos de este mismo animal, quedamos unidos. Tú te comes tu mitad, yo mi mitad es mi forma de que hemos hecho una alianza. Un contrato, un pacto que no se puede romper. Cuando Abraham ha preparado todos los animales para hacer este pacto, a él le tocaba comer una mitad y a Dios la otra. Pero, sobre Abraham, escuchábamos el miércoles, que cae un soporo, se duerme, y Dios pasa y consume con un fuego las dos partes, diciendo, aunque tú no fueras fiel a la alianza, esta corre todo de mi cargo. Yo me comprometo contigo para siempre. Si tú fallas, yo no fallaré. Porque si uno de los dos rompía el contrato, automáticamente el contrato quedaba roto por las dos partes. Dios dice, no se trata de un contrato humano, se trata de una promesa divina. Por eso dirá más adelante San Pablo, mucho después, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pues bien, Abraham escucha, tiene esta experiencia de la alianza, pero pone su razón por en medio. Hemos escuchado hoy en la lectura, pero como de un centenario y una mujer estéril de 90 años va a nacer una criatura. Entonces, él que había hecho una práctica un poco extraña, os lo explico rápidamente, tiene una esclava que se llama Agar, él se acuesta con su esclava, la deja embarazada, y en el momento del parto su mujer se ponía junto a la esclava y al dar a luz, pues el hijo pertenecía a la mujer y no a la esclava. Y esto es lo que hace con Ismael. Dios hoy tiene esta conversación con Ismael y dice, no te has enterado, no te he dicho que iba a ser hijo de tu esclava, te he dicho que yo soy el Dios que cumple sus promesas. y voy a hacer de ti un gran pueblo, te había dicho, incontable como las estrellas del cielo, como la arena de las playas. Pues bien, Abraham poco a poco tiene que ir descubriendo que este Dios que se le ha revelado es un Dios de bondad, es un Dios de amor, es un Dios fiel, y es un Dios todopoderoso. Nosotros también en el camino de nuestra vida y en el camino de nuestra fe necesitamos experimentar esto. porque a veces, como se dice, no a Dios rogando y con el mazo dando. Pensamos que somos nosotros los que tenemos que conseguir el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Y muchas veces nos agotamos y nos frustramos y nos damos golpes contra la pared una y otra y otra vez tropezando con la misma piedra. Hoy hemos escuchado en el Evangelio a lo de Jesús bajar del monte y lo siguió mucha gente. Jesús baja del monte porque ha terminado ya este gran sermón de la montaña donde ha puesto la nueva ley. Y nosotros tantas veces creemos que esto es algo que tenemos que cumplir con nuestras fuerzas y no nos damos cuenta que es algo imposible de cumplir si no es por la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios. que es tan sencillo como este encuentro que tiene Jesús con el leproso se le acerca y le dice arrodillado Señor si quieres puedes limpiarme. Esta es la fe que el Señor te quiere regalar. Los leprosos estaban sentenciados fuera de la ciudad aislados de los hombres y de Dios. Jesús se salta esta barrera lo toca quiero queda limpio y enseguida quedó limpio de la lepra. Pues en esta mañana yo te invito a que pienses a que medites un momento que me ha prometido Dios a ti no se haya prometido una tierra y una descendencia tu tierra prometida es el cielo y tu descendencia es vivir para siempre es la vida eterna y este cielo esta vida eterna puedes experimentarlo ya en la tierra sabiendo que lo vivirás en mayor plenitud ¿cómo estás viviéndolo? ¿está Dios cumpliendo contigo sus promesas? mejor dicho ¿estás dejando a Dios que cumpla sus promesas contigo? piensa que promesas te ha hecho Dios y preséntate en este altar ahora dentro de unos momentos en el ofertorio como este leproso con la fe del leproso del Evangelio Señor si quieres puedes limpiarme